Afirma que los trabajos y obras a favor de los sectores continúan con mayor fuerza, mientras que el próximo domingo se festejará con el arranque del carnaval regional Vanilejo. Después de Semana Santa seguimos con la misma dinámica. El viernes posiblemente vamos a inaugurar el centro comunal de brisa de aquí del canal, del barrio Máximo Gómez, continuando con los trabajos de aceras y contenes, comenzando la construcción de aceras y contenes en otros sectores, la reparación de viviendas, con las obras cotidianas del ayuntamiento, y aparte de eso también el domingo tenemos el carnaval regional Vanilejo, que se va a efectuar cada año en nuestro pueblo, y para el 24 de abril ya estamos preparándonos para la rendición de cuentas que le vamos a brindar al pueblo de Vanile. En otro orden, y dando respuestas a preguntas de índole política relacionadas con su partido, el PRM, afirmó que esta entidad se encuentra unida. A la meditancia de nuestro partido yo le digo que nos mantengamos unidos, con su nuevo discurso, que defendamos la obra de gobierno del presidente Abinader, que no nos ataquemos uno al otro, como está sucediendo, no está asociando ningún nivel de ataque, estamos demostrando niveles de unidad y de altura, y que tenemos que seguir trabajando para tener y lograr lo que hasta ahora hemos logrado, y alcanzar más. Finalmente, vaticinó que en las próximas elecciones municipales y provinciales, Luis Abinader ganará en todos los municipios y distritos. En cuanto a Vanile, afirmó que ganará ampliamente la alcaldía y que se obtendrán ocho regidores. Yo estoy seguro que aquí vamos a ganar la alcaldía del municipio de Cabecera, vamos a ganar el senador y vamos a ganar dos diputados de nuevo, y por lo menos ocho regidores nuevamente. En los distritos municipales van a repetir todo lo que están, y hay otros que no lo tenemos, que lo vamos a ganar.